Hola amigos, hola amigas, ya sabes quien soy, la María la pastelera, pastelera que está a los altos de calma, os voy a hacer un bizcocho muy simple, tengo bizcocho, pero es que este lo tenía yo apuntado antiguamente y lo hice la otra vez y está riquísimo, de verdad, está muy pomposo y muy bueno, y lo voy a hacer para ustedes, para que lo hagáis, para el café y para todo, y ahora el marido dice los ingredientes, es facilísimo, de verdad, es muy bueno, bueno, pues esto es, bizcocho clásico de yogur con azúcar, con azúcar clásico, muy clásico, bueno pues son, un yogur natural, y del mismo yogur sacamos el vaso, que es el molde, que yo he lavado uno, lo he quitado el este y lo he lavado, tiene que estar seco, entonces tenemos, un vaso de aceite de oliva, del mismo yogur, dos vasos de azúcar, tres vasos de harina, siempre del mismo vaso de yogur, tres huevos, un sobre de levadura, ralladura de un limón y luego mantequilla para el molde y azúcar gras para decorar, que ya está no tiene nada, pero hacerlo como voy a hacerlo yo, y ya verá que bueno y que está, eh, bueno, el primer paso es, yo lo voy a hacer con las varillas, hay que hacerlo con varillas porque hay que darle energía, bueno, si no tienen varillas, pues a mano por energía, y sale muy bueno, porque yo lo hacía antiguamente con la esa, y está riquísimo, de verdad, bueno, el primer paso es mezclar los huevos con el yogur, son tres huevos, sigue un danone, y te amo que lo hice yo, pero aceite de esta manera, y aceite de oliva, porque nosotros lo hacemos con aceite de girasol, toda la mayoría, pero el aceite de oliva está espectacular, ahora vamos a echar el danone blanco en los tres huevos, un yogur natural, un yogur natural, y ahora cojo las varillas, ¿no?, y amasar, esto no tiene nada, se sabe más bien, si no tenéis varillas, ya sabéis, no sabéis, yo me tengo que poner, pero bueno, me ponéis más para acá, ahí, para que llegue, me gusta que batirlo, y va bueno, ahora he hecho la aceite, sin parar de remover, para que se incorpore, ¿no es?, no tiene nada, ya está, bueno, el aceite ya está incorporado, ahora voy a echar dos medidas de azúcar, voy a echar dos medidas, que he lavado esto, para que esté señico, y ahora voy a echar el azúcar, ay, de verdad, el azúcar, madre mía, cómo está, pero medidas, medidas, ahora, ahora voy a echar que el día está ahí, hoy no, hoy tienes tiempo, cálmate, estás muy nerviosa, es verdad, dos vasitos de azúcar, y otra vez, incorporarlo bien, de verdad hace este bizcocho que está muy bueno y toda falta de azúcar en el bol mira uno cogeré otro y ya está uno y otro uno y otro más que falta que falta bueno no hay problema hay azúcar bueno azúcar te voy a comprar azúcar ya uy que poca tiene en la reserva yo saludo a una persona que lo quiero mucho Samuel no he ido a verte pero yo te quiero mucho y te hago este bizcocho para que te lo haga tu mujer para que te recupere y que bueno que está el bizcocho este y te saludo con mucho cariño te queremos de verdad y recupérate precioso pues ya mira la azúcar te digo que faltaba te digo que faltaba ya está un poquito de azúcar no pasa nada y dos vasos de azúcar y dos vasos de azúcar y ahora a moverlo y ahora a moverlo si no tenéis esto ya está con las varillas mano la mano la varilla esta de mano volvemos bueno ya está ahora vamos a echar la harina ahora vamos a incorporar la harina tres de harina si queréis matizarla tamizar si queréis tamizarla tamizarla pero yo no la tamizo hay que estar tres y está la otra para que lo vean y yo ya lo he hecho ¿no? ¿qué es? vamos a echar a echar a echar a el tiempo y vamos ahora a cinco minutos y ya está la levadura y esto como a la batidora pues nada enseguida hoy hace un viento aquí madre mía y hace tres comemos esto ya aquí hace frío ya en el monte y al once te hace un frío pues no te ves no ves el viento que hace aquí hace mucho viento ya pero bueno no tengo gana de mejor esto que el calor de hormigas y todo eso y tres de harina he echado tres de anones y ahora voy a echar la levadura no me sale vida esto pero bueno la raspadura del limón también es verdad la raspadura del limón esto da un toque muy bueno este es diferente yo tengo vincoso pero este es diferente que lo tenía yo hace ya guardado cuando yo iba a la escuela lo hacía y qué rico que estaba todavía está más bueno este porque le está aceite de oliva venga pues cuando esté amasado volvemos claro ya está ya está bueno pues ya estamos ahora hay que engrasar el molde este tiene unos 22 22 de diámetro por unos 8 de alto es pequeño el otro día hicimos un bizcocho así yo me lo voy a poner en mi canal porque está de bueno mira que a mi nieta que vino los dos días no le gusta el bizcocho y lo probó y se lleva comiendo y se acuerda qué bueno que está digo pues voy a poner mi canal para que la gente lo haga lo ingrazo ya le he hecho un poquito de harina espolvoreada para que no se pegue para que no se pegue le he puesto también papel de horno de verdad que está muy bueno y muy sencillo y está y hay vosotros que lo dicen ya está y ahora a buscarlo ya está no tiene más no tiene más historias y ahora tengo que poner el horno mira cómo sale cremoso ¿ves? y esto para un café está muy bueno ahora que viene el frío apetece cafélico ahora sí apetece bizcocho benzaimada magdalena rollos de pascua cordiales ya apetece de todo ya y ahora sí porque no vea el calor el calor que nos hemos pasado bueno para una seguidora que preguntó cómo me llamo ah de verdad ella me dice el marido pero yo soy Pedro ¿por qué le digo yo el marido? que te se cabe yo soy Pedro el marido de María sí pero yo le digo Valero sí le llamamos la gente que le conocemos Valero ese eso era antes en la escuela te llamaban por el apellido y te quedas con el apellido y te quedas con el apellido bueno lo voy a poner el horno y a la gente que me sigue que os quiero de verdad y que tengáis buena pero ponlo a calentar ahí es verdad ponlo a calentar y no y ahora pues cuando esté hecho pues se mete al horno cuando esté caliente el horno y esperaremos una media hora y que tengáis salud que es lo que quería decir bueno pues volvemos venga hasta dentro media hora por ahí media hora ya lo diremos ya lo diremos venga ya oh que más venga ahí está bueno lo he sacado ya parece que un poquito ¿cuánto tiempo ha estado? unos 40 minutos sí por ahí no he llegado una hora ¿no? 40 una hora no llega mira el bizcocho parece grande pero es chiquitico sí es muy pequeñico ahora lo vamos a es que el horno este me se quema ahora le va a machar azúcar que lo suyo es el azúcar 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 la hecha por ella claro ¿eh? porque sí porque no es a ver si como no tengo azúcar claro pues la he hecho yo pero está muy bueno ¿sí por ahí? sí viene viene el jugo y si tiene madre mía es que no me se queda ¿sabe por qué? nada está bien está bien no toques no toques está bien está bien me quita todos los chismos eso esto tiene mucha azúcar claro lo que pasa es que a mí quita la la vasija y te eche una foto tiene que ser la auténtica azúcar claro ¿sabe? es que no lo tengo si está bien el mensaje queda claro sí ahora lo voy a partir a ver fotos sigue en cero fotos una, dos y mira a cero está bueno venga lo abrí sí ahora voy a partir un trocito para que está caliente todavía ya que esponjoso ¿no? este está caliente esto debe de sentarse mira un poquito sí un poquito un poquito ya a ver mira mira que bueno de estar mira está guillísimo de verdad si le estáis mejor azúcar claro se pone mejor y como está caliente me se baja bueno Samuel esto va a por ti recupérate precioso te queremos de verdad precioso esto va a por ti hijo mío bueno venga vale y hacerlo y ponemos un like hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo adiós chau 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 ¡Gracias!